buenos días con todos sean bienvenidos a la segunda sección virtual de los miércoles del exportador a través de facebook live en esta ocasión abordaremos el tema tips para participar con éxito en una feria internacional para ellos tenemos con nosotros a israel sanguinetti israel sanguinetti tiene un mba y es magister en marketing además es gerente general y fundador de la empresa solución internacional el cual participa en distintos eventos de promoción comercial alrededor de 25 eventos durante el año en más de 14 países además de prestar asistencia y consultoría a empresas en temas de comercio internacional muy buenos días con todos mi nombre es clara cervantes y antes de comenzar quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que participen a través de sus preguntas comentarios y etiqueten algún amigo exportador que estuviese interesado en el tema y sobre todo nos puedan decir de dónde nos están viendo si alguna vez han tenido algún tipo de experiencia participando en ferias internacionales bueno sin más preámbulo doy pase a israel hola a todos qué tal tengo el gusto de estar acá venimos a conversar sobre los tips para poder hacer una feria internacional exitosa esperamos que sea de su utilidad y que se pueda de esta manera compartir sin tan ser libres de preguntar aprovecharemos en tratar de aplicar un poquito la experiencia de haber participado en más de 50 ferias y trabajaremos tres etapas no la parte pre feria que es todo lo que hay que hacer antes de una feria la feria el desarrollo la misma y la pos feria que es la parte de cierre no entonces podemos empezar ahora con con la preferia viendo el picture y podríamos definir prefería como algo bastante sencillo que es todas aquellas cosas que hacemos para que la feria sea exitosa es decir todo lo que hacemos antes del propio desarrollo de la feria que curiosamente termina siendo lo más importante por qué porque en nuestra feria el éxito de la misma va a depender mucho de lo que hicimos antes véanlo así es como que vamos a participar en una carrera claro es importante la performance pero mucho más importante termina siendo la preparación antes de la carrera y la planificación de la misma más o menos así es como funciona la parte de preferia entonces todos los actos preparatorios dentro de la preferia podemos encontrar varias cosas la primera es por ejemplo el escoger la feria así de crítico mirar pero eso es obvio claro que es obvio es obvio en el sentido de que hay que ir a una feria pero no es tan fácil como parece no es que yo me fijo en internet y digo voy a esta feria porque me gusta o porque alguien me la recomendó no la preferia la participación en una feria es la cereza al postre en otras palabras primero hago el postre y luego le pongo la cereza yo tengo que elaborar tener mi empresa preparada para la feria tengo que internacionalizarla tengo que ver la posibilidad de desarrollar un poco el el tema del producto tropicalizarlo tengo que haber escogido el mercado objetivo el mercado donde puedo ir y todo entonces todos estos trabajos preparativos me van a llevar a escoger un mercado haber preparado el producto para el mercado en tema normativo en tema de marketing en presentación en todo una vez que tengo esto recién escojo la feria y obviamente esta feria tiene que ser en función de un mercado de influencia para el mercado donde yo he preparado mi producto vale la redundancia en cuanto a mercado eso es sumamente importante porque nada sirve que yo vaya a una feria cuando no estoy preparado con lo cual no voy a conseguir éxito sino que probablemente sea penosa mi participación voy a desfavorecer y voy a generar una mala imagen y o ir a la feria con un producto preparado pero ir a una feria donde no tiene una zona de influencia adecuada en otras palabras que hago yo ir a una feria en Hong Kong si quiero exportar a Brasil suena curioso pero todas estas cosas yo las he visto y han ocurrido lamentablemente entonces recuerden primero prepararnos actos preparatorios y luego escoger la feria y en función de eso la desarrollamos dentro de los actos preparatorios adicionales que tengo que tener muy aparte de la tropicalización y de la selección de la feria y de la selección del mercado que es antes de ello tengo que también trabajar mi preparación dentro de la misma feria es decir cómo va a estar mi stand cómo se va a ver cómo voy a presentarme yo cómo voy a hablar si manejo el idioma o no si no tengo que llevar a alguien que me apoye tengo que tener preparado todo lo relacionado al producto por ejemplo el tema de precio y le digo precio porque me dirán bueno si yo no sé el precio de mi producto no puedo vender correcto no puedo vender pero se da el caso de que el precio de mi producto a veces no lo conozco en otras palabras yo conozco un montón de exportadoras que han ido y llevan el producto y lo llevan en valor FOB y SIF hablamos sobre todo de empresas pequeñas qué pasa si les piden un valor DDP que es entrega con derechos pagados resulta que no lo tienen entonces qué pena que un vendedor no sepa todo sobre su producto correcto y tendríamos que si no lo sabemos tendríamos que saber sacarlo al menos ahora me dirán pero en una feria pueden ir de otros países y puedo hacer que no tengan DDP claro se puede dar pero en función de que esto se dé por lo menos yo debería ir preparado con el DDP del país al que estoy tratando de ir o sea si yo quiero exportar a Alemania y voy a Berlín tengo que tener al menos mi DDP Berlín me parece con mayor criterio o sea tengo que estar preparado tengo que ir listo esa es la parte tengo que agendar citas con mis clientes para tener un tema de adecuado funcionamiento o sea no es que yo voy me pongo y listo cuál es mi función en la feria mi función es llamar la atención mi función es que todos volteen a verme porque en una feria que hay mil dos mil tres mil expositores probablemente no me vean pasando entonces tengo que de alguna forma llamar la atención en otras palabras su función en la feria muy aparte de intentar vender es ser la vedette todos tienen que ser vedettes porque si no voltean a mirarlos no llaman la atención probablemente no consigan las metas comerciales o sea es una secuencia preparo mi producto preparo mi empresa escojo la feria hago las citas adecuadas trabajo trabajo con los posibles compradores me reúno con ellos presento un están adecuado llamo la atención me van a ver y en función de eso recién viene la parte de poder vender si no no voy a llegar a la venta de manera adecuada porque recuerden una máxima acá solo tenemos una oportunidad para generar una buena primera impresión entonces no es un tema menor es un tema que tenemos que participar de manera adecuada y tenemos que llamar la atención nuestra intención es generar branding es decir posicionamiento de imagen o de marca en la feria internacional más adelante en otro momento hablaremos no en esta charla pero en otra sobre branding en ferias internacionales yo creo que podemos avanzar con eso en la preferia gracias Israel definitivamente los puntos que has mencionado son muy importantes y de hecho va a permitir que nuestros usuarios puedan saber cuál es la estructura del tema que el día de hoy estamos desarrollando hay algunos puntos importantes que has mencionado dentro de la etapa preferial y que quisiera complementar con algunos enlaces informativos que PromPeru dispone y pone a disposición de los usuarios interesados ustedes pueden visitar la página del repositorio en el cual ustedes podrán encontrar perfiles de negociación tal como indica Israel el que tú conozcas muy bien cómo poder negociar con el comprador en el país en el cual tú vayas a ubicarte con la feria va a ser muy importante y definitivo en el éxito de tu negociación doy pase a Claudia bueno Israel interesantes puntos quisiera vamos a entrar con una pregunta de la usuaria Catalina Madrid y nos dice ¿qué diferencia encuentro entre participar en una rueda de negocios o misión comercial? bueno en realidad hablemos tenemos que salir un poquito al macro siempre vamos del macro hacia lo otro entonces el macro es el big picture del asunto entonces existe la promoción ustedes saben que el marketing se divide en 4 P precio, plaza, promoción y producto y dentro de la etapa de promoción existe la promoción comercial internacional dentro de la promoción comercial internacional tenemos muchas muchas variables que son campañas y otros pero tenemos como una herramienta sumamente importante las ferias internacionales que va de la mano y trabaja con las ruedas de negocio y las misiones comerciales entonces visto donde sale el asunto y estamos en lo específico encontramos que la feria internacional es un enorme escaparate donde vas a participar exhibiendo el producto contactando pudiendo negociar y que muchas veces también tienen rueda de negocio es más amplio es más costoso inviertes más tienes mayor presencia de marca vas a participar aparecer en un catálogo o sea hay toda una parafernalia vas a probablemente conocer gente o contactos que nunca habías pensado que podías conocer es distinto la rueda la rueda de negocios es un poco más es más pequeña es más económica y está circunscrita a todos los que se inscriben para participar la rueda de negocios es como este juego de las sillitas en la que tú estás en una y luego pasas a otra y vas rotando es algo así son las mesas y vas cambiando o sea los compradores o los vendedores van cambiando de mesa y van conversando y conociéndose con otros con otros con otros contactos entonces en función de eso solamente trabajamos con los contactos que están inscritos no aparece nadie de afuera no existe la parte de branding de esta manera nada de estas cosas entonces es mucho más directa es más directa es más eficiente en eso pero es mucho más pequeña en ese sentido es mucho menos tiene menos variables y también es más económica entonces es una variable buena y las misiones comerciales son que nosotros vamos a otro mercado ya no es que nos reunamos los dos juntos en otro sitio sino que vamos y ahí los visitamos y conocemos empresas conocemos lugares y en ese sentido vemos la posibilidad sea negocio sea de prospección o de alguna otra cosa ¿no? más o menos por ahí va la idea perfecto Israel bueno a las personas que recién se están conectando le invitamos a preguntar a que formulen sus preguntas y bueno luego de haber pasado Israel coméntanos un poco la primera etapa fue la pre-feria luego seguimos una segunda etapa que es durante la feria ¿qué acciones deberían tomar las empresas en esta etapa y qué consejos le podrías dar a las empresas al momento de negociar con compradores internacionales? ya ok entonces vamos a decir algo la pre-feria es la parte estratégica es la parte de generación estratégica de la feria y la etapa que es durante la feria es una etapa que es más táctica o sea es poner la táctica no es otra cosa que los pasos que se hacen para llevar a cabo la estrategia es el día a día ¿no? entonces ponemos en práctica lo planificado en la parte estratégica que puede haber alguna necesidad de flexibilidad y de cambiar algo sobre la marcha se puede dar pero en general lo que vamos a hacer es llevar a cabo lo que ya planificamos una cosa lleva a la otra es decir yo planifiqué me preparé entrené comí adecuadamente para participar en la carrera ahora la tengo que correr que pueda haber algún cambio quién sabe pero en general lo que voy a llevar a cabo es mi plan que diseñé antes de la carrera entonces eso es un poco mi punto y eso es como tenemos que hacerlo entonces durante la la feria que tengo que cuidar primero tengo que cuidar que se dé efectivamente lo primero que quiero es que la gente vaya a mi stand vaya a conocerme vaya a ver mi marca vaya a ver mi producto eso es sumamente importante entonces tengo que ver que que si el evento o la actividad de promoción que yo estaba realizando para que vayan a la stand no está funcionando de repente tengo que hacer alguna corrección primero porque si nadie va no hacemos nada segundo de repente terminar de recoordinar las citas que tuve para que vayan al stand también nos podemos entrar a conversar adicionalmente a ello yo debo tomar mucho debo estar preparado debo vestirme adecuadamente debo tener los interlocutores necesarios yo conozco casos de una feria que hubo un error en la planificación y también en la ejecución de que por ejemplo fueron a vender a un país árabe y en el país árabe no les gustaba negociar con mujeres ustedes saben es un tema cultural religioso entonces no negociaron con la señora y la señora perdió la posibilidad de un enorme cliente dueño de supermercados y de pozos petroleros entonces perdió esa posibilidad de negocio solamente por el hecho de ser mujer no malinterpreten no es que sea algo malo sino que en su cultura no lo manejan de esa manera entonces hay muchas muchas variables acá a controlar la que yo les recomendaría como primera es la gestión de imagen es decir preséntense como deban presentarse acuérdense que ahí el cliente tiene la razón y nosotros nos tenemos que presentar como quiere el cliente no como nos gusta a nosotros de acuerdo no es que porque a mí me parece algo bonito les va a gustar a ellos no es como a ellos les gusta entonces visto eso avancemos durante la feria tenemos que tener la capacidad también de llevar las anotaciones de manejar el tema es decir yo recomiendo llevar si no se maneja el tema digital aún al menos un cuaderno en el cual se apunten las incidencias se apunten las negociaciones se apunten las cosas de manera adecuada para ver donde me quedo porque yo voy a recibir mucho feedback o sea el feedback es sumamente importante me van a decir mira mi producto es así yo quisiera que le cambies esto sobre todo cuando eres nuevo o puedes hacerlo de esta manera o me lo puedes enviar como una muestra etc entonces yo tengo que tener la forma de llevar la cuenta de ello de apuntar adecuadamente y de trabajar para luego subsanar esto que me han pedido o sencillamente enviar una muestra para que me la puedan para haber cerrado un negocio entonces tenemos gestión de imagen tenemos la parte de apuntes tenemos el tema y hablamos del tema de idiomas del tema cultural es sumamente importante y adicionalmente a ello también tenemos que tener la capacidad de hacer un poco de inteligencia comercial durante la feria la inteligencia comercial es que la idea es que aún no haya una persona si no hayan dos de tal manera que estas personas puedan ir alguno por lo menos a ratos pueda irse a ver otros stands a ver la competencia a ver los precios a ver la tendencia del mercado lo cual me va a nutrir a mi hacia el futuro correcto porque acuérdense que no son únicos en el mercado y bueno es sumamente importante que vayan al menos dos así sea para que puedan ir a almorzar entonces en función de ello es la recomendación durante la feria muchas gracias Israel definitivamente los factores y las variables que has mencionado son sumamente importantes y las empresas o seguidores que están conectados deben tomar nota de estos puntos además que los factores culturales son relevantes al momento de negociar con un comprador tenemos algunas preguntas de parte de algunos seguidores tenemos la pregunta de C.P. Miju que nos indica dónde puede encontrar las programaciones de feria que desarrolla PromPerú mencionarles que nosotros a través del portal de CISEX podrán encontrar el calendario de actividades programadas durante todo el año donde PromPerú tiene priorizada o injerencia además de manera directa ustedes podrán encontrar a través de este enlace www.mach.promperu.got.p las actividades y los requisitos que cada una de las empresas deberá cumplir en caso desea participar los invitamos a poder hacerlo en caso estén interesadas doy pase a Claudia bueno aquí tenemos otra pregunta de parte de Patty rebata candela tengo una MIPE con dos años de experiencia comercializando polos y camisas ¿cómo voy a saber si estoy preparada para participar en una feria? bueno en verdad es una pregunta bastante pragmática no es tan fácil de no es tan fácil de contestar porque no conozco tu empresa pero vamos a tratar de ubicarnos un poquito tienes dos años tienes trabajando camisas polos etc u otras confecciones en verdad eso no es lo importante sino que lo primero que tenemos que revisar es si tu empresa ya está internacionalizada es decir ya se ve como una empresa que tú esperas que se vea internacional o con potencial internacional ¿cómo está la web? si la tienes bien hecha está bien trabajada adicionalmente ya es de acuerdo a tu público claro ¿y por qué señalo de acuerdo a tu público? porque depende a qué mercado quieras exportar tiene que estar en los idiomas de ese mercado al menos en inglés entonces primer punto segundo punto estás trabajando con correos corporativos o no correcto tercer punto tienes tu producto está de acuerdo solamente al mercado local o al menos ya hemos averiguado no digo que lo tengas totalmente adaptado porque ese trabajo normalmente hay que hacerlo si lo tienes mejor pero si no hemos averiguado al menos los requisitos del mercado donde pretendemos exportar es decir el primer requisito hay mercado es decir alguien nos va a comprar hay potesibilidad de vender luego si la hay qué precios manejan qué les gusta correcto y según eso ver si nuestro producto puede cumplir porque puede ser que sea un mercado en el que si quieran comprar pero el costo el precio es muy barato y nuestro costo es muy alto porque somos pequeños entonces tengo que ver si voy a ir a ese mercado o voy a buscar un nicho en ese mercado de repente con un producto diferenciado lo cual me lleva a eso ¿está diferenciado tu producto o no? entonces hay muchas variables que trabajar primero no quiero ser como que muy cargoso pero el mercado internacional es exigente entonces si nuestra empresa es pequeña no vamos a ir a competir por precio porque eso no tiene sentido tenemos que buscar diferenciarnos entonces ¿tus diseños están diferenciados o no lo están? ¿tu intención es vender nada más o con marca blanca o quieres posicionar una marca tuya pequeña de repente un segmento exclusivo o etc entonces eso es un poquito la estrategia que hay que diseñar una vez que tenemos todo eso listo recién podemos decir que podemos evaluar la posibilidad de participar en una feria porque déjenme que les diga que en este devenir de comercio internacional me ha tocado lamentablemente ver casos de empresas que van a ferias y en esas empresas que van a ferias van con la mejor intención del mundo pero no están preparados llevan un producto que en verdad se ve que no está listo entonces la gente que pasa lo mira y tú notas ya con la experiencia de que lo miran y dicen oye esto es una buena idea pero no deja de ser idea no está concretizada y les pregunto adivinen de dónde eran esas empresas entonces no esperemos que tampoco el estado nos ayude a poder nosotros llegar a ese estadio porque acuérdense el día que ustedes vendan y ganen dinero ese dinero es de ustedes tampoco es que le van a venir y decir al estado gracias toma yo te doy un montón de dinero porque tú me ayudaste porque no lo van a hacer entonces esto acuérdense cómo es la mentalidad que en el Perú es libre mercado y así como funciona nosotros somos los que tenemos que estar preparados entonces es lo primero que te pediría que veas hasta el tema normativo utiliza la misma etiqueta que tú utilizas las tallas o los patrones los moldes son iguales o no lo son porque también pasó una vez que le hicieron una compra en Inglaterra o en Alemania una pequeña textil y utilizó los mismos patrones de confección que tenía acá resulta que cuando llegó las tallas que ellos esperaban no eran las mismas entonces hubo una incongruencia en función de la talla porque el patrón que ellos utilizaban no era exactamente el mismo y ahí está el tema por ahí hay muchas cosas que hay que mejorar primero muchas gracias Israel definitivamente uno creería donde hay mayor trajín es en la etapa preferial y posferial y no por ser el último punto en la etapa posferial hay menos trabajo como dijiste hace un momento justo la cereza sobre la torta o sobre el pastel va a ser justamente el seguimiento con esas empresas que has tenido contacto en esta feria sobre esto te quería preguntar lo siguiente ¿cuál es el consejo que tú darías para tener un exitoso seguimiento a las empresas con las cuales la empresa participante ha contactado? bueno es una buena pregunta es una pregunta donde usualmente también fallamos ustedes saben que hay muchas empresas que dejan de vender por cotizar lento sencillamente hay empresas que venden sobre otras solamente porque cotizaron más rápido como los otros demoran y las empresas nosotros no sabemos la urgencia de la empresa es más el comprador no nos quiere dejar saber su urgencia ¿por qué? por un tema estratégico si yo te dejo saber que estoy urgido de algo me vas a subir el precio entonces yo no te dejo saber mi urgencia pero si la puedo tener entonces si el comprador tiene una urgencia necesita una compra un poco más rápida lo que va a ocurrir es que va probablemente tomar las decisiones rápidas entonces lo primero es tener la capacidad de respuesta rápida eficiente acuérdense que es un negocio no es algo para estar jugando entonces hay empresas de diverso tamaño las empresas grandes envían a una persona a la feria que se encarga de ese mercado y luego esa persona que termina la feria normalmente se toma una semana de vacaciones y listo y regresa a seguir a hacer su seguimiento de la feria ahí no hay tanto problema usualmente porque normalmente en la oficina si se queda un asistente o se queda alguien más que va a responder ante esa eventualidad ellos están totalmente conectados etc pero en empresas pequeñas he visto que les gusta hacer lo mismo he conocido muchas empresas pequeñas que por ejemplo van a Europa a la feria y después de la feria se toman una semana para conocer Europa porque ya pagaron el pasaje y dicen hay que aprovechar el pasaje entonces eso es un poco ridículo si no lo planificamos bien ¿por qué? porque en esa semana que yo estoy de paseo que ni siquiera probablemente me compré un chip allá o no tengo un rooming fuerte a nivel internacional en el cual me puedan llamar no solamente escribir porque yo entregué mi tarjeta con mi número me deberían poder llamar y no hablo llamada por whatsapp hablo llamada telefónica que es como usualmente la gente se sigue usando lo que va a ocurrir es que yo pierda la posibilidad de responder rápidamente entonces eso tiene que estar previsto si yo tengo la conectividad adecuada no hay ningún problema si no debo prever esa situación porque muchas cosas se caen muchas ventas se caen por solamente no haber respondido a tiempo eso es sumamente importante lo otro es que lo que yo conversé con mi cliente o mi posible cliente mi prospecto de cliente es algo que implica implica que yo deba seguir en ese escenario en otras palabras yo quedé con él te voy a me gustaron tus polos pero sabes que yo quiero un azul distinto un azul medio raspado ok entonces yo te voy a preparar este color te voy a pasar el costo y una vez te envío una muestra para tu aprobación correcto entonces yo tengo que haber sabido la posibilidad de mi costo y tengo que saber cómo enviar mi muestra pero para yo hacer todo esto tengo que recordar tengo que haber apuntado entonces yo no gano nada no habiendo apuntado y llegar ah si yo hablé con él de esto entonces digo ah mira un favor envíame tu requerimiento para ver porque yo no me acuerdo o te digo ah si yo te cotice el azul a 10 dólares pero si yo no quería el azul a 10 dólares yo quería un cambio en el producto entonces esas cosas deben estar muy claras muy apuntadas y trabajarlas muy bien porque de lo contrario lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a perder tiempo y hasta perder terreno acuérdense si ustedes ya avanzaron ¿por qué van a retroceder? entonces tenemos que tener muy claro esa agresividad es sumamente importante otra cosa importante es el poder enviar las muestras luego nosotros recomendamos usualmente los medios postales privados no es por desmerecer los públicos pero lo que ocurre es que nuestra imagen es tan importante no solo en función del producto sino en los tiempos de entrega entonces usualmente los medios privados nos ofrecen tiempos de entrega más certeros que los públicos es meramente por eso entonces a veces por ahorrar algo de dinero no es lo importante sino es que lleguen las cosas adecuadamente y a tiempo y para cerrar solamente la idea de la Epoferia hablando del envío de muestras cuando ustedes van a la feria es la mejor oportunidad para que vean si su producto está listo para venderse allá o no porque si tu producto no está listo sobre todo en los alimentos lo van a rechazar la aduana como ingreso porque no cumple la etiqueta porque no está listo lo que sea la aduana lo rechaza si lo rechaza no lo puedes vender no lo vas a exhibir entonces hay muchos que por ahorrar algo de dinero lo llevan en maleta que no yo no lo critico es una opción válida pero al llevarlo en maleta yo estoy haciendo un ingreso informal a través de ese país por lo tanto yo estoy ofreciendo un producto que no sé si se puede vender o no y estoy desaprovechando el mejor análisis posible porque si la aduana lo dejó pasar de manera formal a través de la feria pues ya está listo si no lo dejó pasar es porque no estaba entonces podría ser que yo luego envíe un embarque y ahí lo rechacen y con eso pierda al cliente prefiero llegar que rechacen mis muestras al ingreso a la feria ofrecer mis catálogos y luego mejorar el producto y venderlo a perder luego mis clientes porque estoy ofreciendo algo que no sé si se puede vender Interesantes puntos Israel que las empresas deberían considerar bueno tenemos una pregunta y de Luis Gerardo Rodríguez Ruiz ¿Cuáles son los principales costos y gastos al momento de construir un presupuesto? Ok quiero entender que el presupuesto es presupuesto de participación en una feria entonces los principales parece mentira pero están enganchados lo primero es tener mi proyecto de mi plan de interanalización del producto o sea el primer gasto es hacer mi diagnóstico yo no puedo ver qué enfermedad curar o si tengo que correr trotar caminar nadar o lo que sea si no tengo un diagnóstico primero no es como ir al médico entonces primero hay que hacer mi diagnóstico ¿Cómo está mi empresa? ¿Cómo está mi producto? para poder participar ¿Cuánto cuesta eso? en realidad es muy variable es en función de la empresa del tamaño si lo haces con un consultor lo haces tú mismo si tienes la capacidad de manejarlo técnicamente entonces por ahí no me animo a dar un costo pero de ahí parte todo porque eso te va a determinar el mercado y te va a determinar el producto entonces ahí viene la parte de análisis de mercado que también la puedes manejar y viene la parte de análisis de producto para la tropicalización que también se puede variar luego de ello en función del país es que ya viene la parte de ejecución de la feria entonces una feria en promedio de un tamaño mediano te puede estar costando mediano a pequeño te puede estar costando un promedio de 5 mil dólares más o menos en participar y te doy un precio lanzando los dados un costo lanzando los dados porque esto es sumamente variable en función del país del mercado del producto etcétera pero digamos que es un promedio razonable de costo porque la feria partan por principio no puede ser barata porque si una feria es barata no está cumpliendo con su primera premisa de filtrar aquellas empresas que no están listas para participar entonces la idea es que participen aquellos que están listos y uno de los filtros es el económico porque no puede ir cualquiera tú quieres empresas serias y formales entonces esa es la primera de por sí no es barata luego una vez que ese costo de 5 mil que te puede incluir te puede incluir el stand el acomodo del stand probablemente en algunos casos podría no incluir el envío de muestras porque depende de la feria puede costar mucho más es muy diferente ir a una feria en Brasil que ir a una feria en Dubai correcto el tamaño de la feria es sumamente importante cantidad de muestras entonces es muy variable a eso le adicionan los pasajes recomendamos que sea dos personas etcétera entonces el presupuesto reitero va a ser muy variable en función de cuánto estás dispuesto a trabajar en la preferia para tropicalizar tu producto que feria vayas que te da una idea de costo y bueno la post feria es el envío de muestras y todo esto probablemente viajar a un país a cerrar un negocio entonces todo va en función de tu plan todo es en función de tu plan o sea tú te tomas las medidas para hacerte el traje para hacerte el saco no es que me pongo cualquiera es más o menos así la idea ya tú sabes cuándo te va a costar cuándo tienes las medidas porque ves la tela el tamaño el diseño el sastre gracias Israel dentro de algunos puntos que has mencionado han sido las regulaciones de acceso y sobre ello quiero invitarlos a los usuarios nuevamente a que revisen nuestro portal www.cisex.gov.pe en el cual podrán encontrar las regulaciones que aplican al ingreso de distintos productos ya que es muy importante para la efectividad y el éxito del negocio que ustedes vayan a realizar bien tenemos algunas consultas vía facebook que indica lo siguiente un saludo para Elizabeth González la cual nos pregunta Israel ¿cómo preparar a los empresarios previamente para el cumplimiento de los acuerdos? en un inicio muchos prospectos solicitan prototipos muestras y el seguimiento es vital para concretar en compra ¿qué nos podrías sugerir de acuerdo a tu experiencia? bueno para preparar a los empresarios en teoría no deberíamos nosotros tener que prepararnos tanto porque ya deberíamos ir preparados pero bueno lamentablemente es así entonces acá en ProPerú y recordarás Dani tenemos talleres y esperamos que prontamente se sigan esforzando la gente a participar talleres de preparación de promoción comercial en los cuales se enseñaban a los empresarios cómo prepararse para una feria y preparar su producto para mercados internacionales es una cosa que ha sido muy exitosa y pensamos que lo podría seguir siendo entonces el empresario tiene que estar claro con sus conceptos tiene que estar claro qué va a hacer tiene que tener clara la estrategia y tiene que tener clara el tema cultural y de precios cuando tenemos eso nos encontramos ya un poco más preparados lo otro lo da la experiencia lo importante es tener muy en claro que esto es un tema eminentemente formal y que no es que las cosas se solucionen en última hora ustedes saben acá estamos acostumbrados a solucionar las cosas sobre la marcha y eso está mal acá el trabajo señores es planificación el secreto de la preparación acá está en planificar cada cosa mientras mejor planifiquen mejor va a ser su resultado gracias Israel ya para cerrar sería importante que nos puedas recapitular los principales puntos ok tenemos tres tenemos tres acuérdense la pre feria durante la feria y la pos feria durante la pre feria lo importante es y vuelvo a reiterar siempre la planificación es sumamente importante la planificación la preparación para la misma la estrategia que el producto y la empresa estén listos para participar durante la feria el envío del producto para poder aprovechar y romper la barrera de ingreso por primera vez y ver si ya está preparado para poder venderse en ese mercado como habías mencionado luego durante la feria es la ejecución adecuada de esto y obviamente la flexibilidad y el sentido común para poder adaptarnos a situaciones nuevas acuérdense esto siempre en cualquier en cualquier sociedad culturalmente la que sea siempre cuando eres más respetuoso vas a verte mejor que cuando no lo eres así sea una sociedad un poco más flexible más libre igual eso no nos va a generar normalmente problemas entonces vamos con cuidado paso a paso con lo desconocido vamos despacio y ahí vamos viendo cómo se presenta si es que tenemos alguna duda importante ser vedettes esa es su finalidad nunca vas a vender si no te ven y no te van a ver si no llamas la atención y para llamar la atención toda tu estrategia en una feria que vas a promocionar no a vender vender es ideal pero no es necesariamente que se vaya a dar pero tu función es promocionar es una actividad de promoción de acuerdo entonces llame la atención de eso se trata llame la atención y háganlo si es posible con cierto gusto porque en el mundo los gustos no son iguales a los nuestros de acuerdo y luego en la parte de cierre en la posferia es seguimiento secuencia envío de muestras no descuidar estar atrás de nuestro cliente seguir constantemente enviando información sin atosigarlo es un equipo un poco difícil no seamos tan cargosos pero seamos constantes es un poco la figura la secuencia tratemos de generar algún tipo de vinculación ustedes saben que la forma de negociación en latinoamérica es ganar-ganar siempre estamos buscando generar vínculos un poco más emotivos entonces en función de emocionales entonces en función de eso tratemos dentro de un esquema sensato con respeto a las costumbres de otros países tratemos de mantener siempre la secuencia y la cercanía bueno ya para cerrar les pedimos a las personas que nos están viendo a que puedan compartir el video y tenemos una última pregunta que es de Isa CM en base a su experiencia ¿qué cambios ha notado en la participación de las empresas peruanas en los últimos años? bueno es una pregunta que en verdad me gustaría contestar y desplayarme un par de horas pero no acá ya sabemos que los tiempos son limitados entonces no lo podemos hacer así pero yo recuerdo cuando yo empecé en las ferias cuando todo esto era muy nuevo les hablo que yo ya tengo más de 12 años y en estas cosas el país era otro a pesar de que ya veníamos en crecimiento ya teníamos TLCs y otras cosas que no existieron en los 90s estoy hablando que en la década de los 2000 ya existían y han seguido creciendo hasta la fecha actual ustedes saben que este es otro país al que era hace 20 o 30 años entonces pero aún así había muchas cosas que hacer yo recuerdo que había muchas restricciones por ejemplo sanitarias ojitos sanitarias que no se habían levantado que el día de hoy si están levantadas entonces de per se nada más había mercados en los que no podíamos participar el día de hoy si podemos correcto hemos visto que empresas que en su momento eran mucho más pequeñas en participación ahora son asiduos consumidores en promoción comercial y participan en ferias y no en una sino en varias al año hemos visto que la formalidad de las empresas que participan ha mejorado bastante hemos visto que hay una serie de oportunidades subvencionadas financiadas etcétera tanto acá en ProPerú la Cámara de Comercio de Lima y XCon la Cámara y otras instituciones donde también ha ido mejorando hay más oferta hay más demanda hay mayor formalización en cuanto a actividades de comercio exterior hay mayor las exportaciones siempre están buscando que se incrementen si es que no se están incrementando entonces hay un constante trabajo hay gente que ya conoce más sobre esto antes todos éramos nuevecitos entonces todo esto ha ido mejorando se va enseriando todavía hay mucho por hacer sobre todo en el campo de las medianas y pequeñas eso sí hay mucho trabajo porque ahí es donde todavía no hemos a veces cambiado el chip y seguimos pensando como un mercado local seguimos siendo informales seguimos sin planificación seguimos pensando que lo que a mí me gusta se va a vender que yo voy a ir a un stand y que voy a poner algo que me parece bonito a mí y que por arte de magia se va a presentar la virgen y va a venir a alguien y me va a comprar porque le va a gustar igualito que yo esos señores no existen esto es chamba 99% de transpiración 1% de inspiración gracias Israel definitivamente la experiencia que tienes y todo el conocimiento ha sido muy rico para toda la comunidad exportadora que el día de hoy nos sigue e invitarlos y comunicarles que nosotros tenemos las distintas redes sociales por lo tanto pueden seguirnos en Twitter en LinkedIn en YouTube y en Facebook además comentarles que los seminarios del miércoles exportador si bien hoy día tiene un formato digital a través de Facebook Live la próxima semana es en formato presencial si ustedes quieren enterarse mucho más de cuáles son las sesiones los temas que se van a abordar podrán revisar en www.promperu.gov.p slash miércoles exportador la programación y los PDFs o contenidos desarrollados anteriormente los cuales podrán descargarlos en cualquier momento entonces están cordialmente invitados y no se olviden cuáles son nuestros canales de atención que a continuación está apareciendo nos pueden ubicar en la avenida Jorge Basares 610 San Isidro nos pueden llamar al 604-5601 y también nos pueden escribir al correo sae arroba promperu.gov.p gracias y no se olviden que este trabajo lo hacemos en conjunto Promperu y la comunidad exportadora así que ponte en modo exportador un escalador vamos a che barra y ni si ans no se la parte es